Ah, sí, sí. ¡Ay! ¡Feliz Navidad, amigos! Es que nos venimos aquí al Parque Lincoln, aquí en la Ciudad de México, en Polanco. Y la verdad es que aquí está muy bonito para tomar fotografías, utilizar este Mate 50 Pro de Huawei. Porque, pues, ahí hay pinos, y huele a pino. Allá hay piñatas, hay muchos colores, ahorita tomamos fotos ahí. Así que, pues, acompáñenme a conocer primero el unboxing y después las pruebas de campo aquí. Comencemos conociendo desde cero este Huawei Mate 50 Pro. Desde la caja observamos que es un equipo de gama alta. Quitamos la tapa e inmediatamente nos encontramos con el equipo, con el dispositivo. Lo tomamos, le quitamos su protección y vemos su acabado en color naranja elaborado con piel vegana. Es decir, un polímero tipo tela simulando cuero sintético. Digamos que no existe ningún tipo de sufrimiento animal para crear este acabado, el cual, por cierto, se ve muy atractivo. Al igual que la simetría que tiene el módulo de cámaras, las cuales son de 50 megapíxeles para el lente normal, 64 megapíxeles para el telefoto periscópico, el cual tiene un acercamiento óptico de 3.5 aumentos y 13 megapíxeles para el ultra gran angular. En el costado derecho tenemos los botones de encendido, bloqueo y volumen. Abajo tiene su puerto USB tipo C3.1 OTG, además de bocinas estéreo para mayor, pues, inmersión en las películas o series que vemos a través de su pantalla OLED de 6.74 pulgadas con curvatura en los laterales. Y una actualización de frecuencia de 120 Hz para que los videojuegos se vean realmente fluidos. Y toda esta tecnología, bueno, pues está protegida por un vidrio sumamente resistente desarrollado por Huawei. Ya verán cómo pusimos a prueba este Kunlun Glass. En la caja también encontramos la herramienta para la bandeja del single SIM, además del cable de carga rápida y el cargador SuperCharge de 66W, que sí, viene incluido. También puedes cargar casi la mitad de su batería de 4.700 mAh en tan solo 12 minutos con este cargador. Su procesador es un Snapdragon 8 Plus generación 1 4G de 4 nanómetros. Integra 8 GB en RAM y 256 de almacenamiento. Y algunas otras características que las veremos enseguida con las pruebas de campo. Bueno, ustedes ya vieron un short o un reel, un videíto cortito de algunas pruebas de caída que le hicimos a este equipo. Bastante rudas, ahí se ven todavía los fregadasos ahí. Sin embargo, lo vamos a volver a hacer. Vamos a echar a andar el video. Ahí está grabando. Y en esta agua bastante puergo. Uy, está helada, ¿eh? Uf, helada, 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 ¿eh? Una vez más. Mira ahí para que se vea la puerquesidad de esta agua. Y pues sigue mojadito, pero miren, sigue funcionando a todo dar. Ahí está, no me pasó nada. Déjame lo seco y lo limpio un poco porque... Está bien agarrar el agua. Qué barbaridad. Ay, me congelé la mano también. Vamos a hacer un recorrido por la cámara, por el software de la cámara. Tenemos apertura con los diferentes lentes. Tenemos versión noche o modo noche más bien. Esa la vamos a revisar más adelante, por supuesto, porque ahorita es de día. Modo retrato, foto tradicional. Bueno, modo retrato también tiene sus diferentes acercamientos, sus diferentes zoom. 3X, 2X y 1X. O sea, dos aumentos, tres aumentos. Foto tradicional, ¿no? También con su ultra gran angular, lente normal, 3.5 aumentos o 10 aumentos. Aunque, obviamente, no puedes hacer el pinch and zoom, ¿no? Pero esos son los que tienen preestablecidos. En video también tenemos los preestablecidos. 4X, 10X, 1X. Pero también podemos jugar hasta en video, hasta 10 aumentos, ¿ok? La versión profesional o el modo profesional, en donde aquí podemos modificar los parámetros de ASA o ISO. Esto, velocidad, temperatura de luz, etcétera, ¿no? Y en más, tenemos cámara lenta, modo panorámico, monocromático, lente de realidad aumentada, pintura con luz o este light graffiti. Cámara rápida. Bueno, es ponerle la marca de agua con qué teléfono fue tomada la foto. Escanear documentos. Super macro, que ahorita lo probamos. Dos vistas, que es utilizar la cámara frontal y la cámara trasera de manera simultánea para tomar un video. Alta resolución, creador de historias, que es justamente como lo dice, pues es para hacer stories de Instagram. Y cámaras múltiples. Y esto de seleccionar cámara, mis dispositivos, este dispositivo está buscando otros dispositivos Huawei para utilizar la cámara. Y esto controlarlo de manera remota. Entonces tener multicámaras o multidispositivos y tomar fotos de diferentes ángulos, ¿no? Eso está padre. Ahorita pues no encontró ninguno, ¿no? Pero así es como funciona. Miren qué colores en esta Navidad. ¡Jo, jo, jo, jo! ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? Le voy a pedir unos tenis. Unos tenis fifí, como para salir y así. Y unos tenis normales como para caminar. Para chanclear. Para chanclear, exacto. Unos tenis. Y un cargador a teléfono. También, sí. Siempre es necesario. Entonces vamos a tomar una foto con el lente normal. Ahí está. Lente 1X, el lente normal. El lente gran angular. Ah, ese es el lente normal. No se confundan. El lente gran angular es el normal. Y el ultra gran angular, por eso es ultra gran angular, es el .5, digamos, ¿no? Es el gran angular tradicional. Ahí tomamos la foto. Ahí viene un coche. Espero que pase el coche. Luego nos vamos a ir al zoom preestablecido, que es 3.5. De momento. Ahí está. Y luego nos vamos al 10X. Vamos a tomarle foto ahí. ¡Ay, antes de que parca! ¡Es el coche! Ahí está. Listo. Y ahora nos vamos a ir al ultra gran angular. Hasta mi sombra se ve. Ahí está. Muy bien. Y ahora nos vamos a ir a todo el zoom que tiene. Que tiene hasta 100 aumentos, pero yo creo que 100 aumentos hasta la luna. Pero ahorita no hay luna. También en el día se ve la luna, ¿eh? No, 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 no. No se ve la luna, no se ve la luna. También en el día se ve. Bueno. Entonces vamos a ponerle... Mira. Muy bien la estabilización. Mira, ahí está. Rudolf. Le vamos a tomar una foto a Rudolf. Ahí se ve Rudolf escondido con un aumento de 100. Sí es Rudolf, ¿no? Pues yo creo que sí. Sí, sí es Rudolf. A ver, vamos a abrir un poquito. A 70. Es que ya se dio la vuelta. Ya no... Ya... No se quiere tomar fotos. Sí, se está chiveando. Rudolf. Ya nada más... Mira, le va a tomar la... La cauliflower al Rudolf. El Furry's. A ver. Ahí está Rudolf. Con un aumento de 56. Ahí está Rudolf. Buena estabilización, ¿eh? Porque ya sabemos que entre más zoom, pues cualquier movimiento es exponencial, ¿no? En un milímetro se te mueve todo. Y lo estamos haciendo sin tripié, por supuesto. Entonces, bueno, pues ahí están algunas fotos. Y ahorita vamos a ver el super macro y algunas otras funciones de la cámara, video, etc. Ahora vamos a probar la función de super macro. Debería haber un superhéroe que se llame super macro, ¿no? Y que tenga así unos lentes, así que vean, microscópicos. Ajá. Entonces puede haber los microbios que nos van a atacar. ¿Los villanos qué? Los virus. Los virus son los... ¿No? A ver, vamos a tomarle aquí una foto super macro. Ahí estás. ¡Oh, wow! ¡Eh! ¡Órale! Sí se ve cool y sí enfoca bien. Ahí está. Está moviendo todo, ¿eh? Aunque está moviendo yo y yo también... ¡Oh! ¡Órale! Y le estoy dando zoom al super macro, ¿ya viste? Sí. ¡Qué locura! Ahí está. A ver, con ultra gran angular super macro. ¡Wow! Se ven muy... Oye, se ven muy cool. Enfoca muy bien. ¡Qué buenos colores tiene! ¡Súper macro! Ahora vamos a hacer la prueba con el dos vistas. Con el dos vistas. Que es la cámara frontal y la cámara trasera. Y ahí estamos grabando. Y pues es más como vlog, ¿no? Y aquí podemos ver la virgen, morena, las coronas, algunos adornos para el árbol de Navidad, la piñata. Es como un monito de nieve ahí, el burrito, sabanero, las piñas, esferas, coronas. Miren qué bonitos aquí, adornos para tu casa. Y rápido, ¿eh? Porque pues ya va a pasar Navidad, ¿eh? O sea, tienes que ponerte las pilas. Y podemos modificar aquí los lentes. Un punto cinco, mira, ahí está. Cinco aumentos, dos aumentos, un aumento. Y aquí seguimos grabando como tipo vlog. Aquí el gorrito de Navidad. Y todo muy bonito para esta Navidad. Aquí unos perritos paseadores también. ¡Eh! Muy mucho folclor. Aquí miren el Grinch. Aquí están lavando la banqueta para que uno pase muy bien, muy a gusto. Aquí estos señores extranjeros que vienen a comprar cosas navideñas, yo creo. No sé. Bueno, ustedes conocen muy bien el estudio. Este estudio que tenemos aquí. Y vamos a tomar una foto en modo noche. A ver qué tal sale. Vamos a apagar las luces. Ahí está. Luces apagadas. Modo noche. Ahí se ve. Y vamos a tomar la fotografía. Ahí está. Sin tripié. Con la pura mano. Y así es como está sacando la luz de, prácticamente, la pantalla que tengo atrás de mí. Que, pues, está, pues, negra, ¿no? Prácticamente es el protector de pantalla. Y de ahí está sacando la luz para tomar esta fotografía. Estamos prácticamente a oscuras. O sea, voy moviendo el teléfono y no se ve nada. Por ahí el micrófono y ya. Increíble, ¿no? ¿Cómo es que se ve? Vamos a ponerlo en modo profesional. Tanto podemos tomar fotografías en modo profesional. Ya habíamos hablado que es modificando los parámetros, ¿no? Iluminación y temperatura de luz y enfoque, etc. Pero también vamos a tomar video. Y en tiempo real vamos a ir modificando los parámetros. Que eso es un poco el chiste para hacer, no sé, un cortometraje. Hasta una película podrías hacer con esto. Entonces vamos a grabar aquí. Hacer un plano, secuencia, prácticamente un plano sin cortes. Para ver qué sucede, ¿no? Entonces vamos a meterle zoom. Regresamos el zoom. Hasta 1x. Gran angular normal. La estabilización me sorprende bastante. Como pueden ver, me estoy caminando. Y ahora estoy cambiando la temperatura de luz. Un poco más fría. Un poquito más cálida. Mucho más cálida. ¿No? Y eso hace que cambie prácticamente el lenguaje cinematográfico. El lenguaje del video que estamos hablando, ¿no? Porque podemos modificarlo, pues, así como una Navidad un poco más triste. O una Navidad un poco más cálida, ¿no? Etcétera. Podemos también cambiar el asa o el iso para hacer más iluminación o menos iluminación. Más oscurito. Podemos cambiar también la exposición que tenga un poquito más oscura, más clara, más brillante. Estamos, ahorita estamos en una Navidad muy oscura. Espérate. ¿No? A ver, vamos a ponerle un poquito más alegre. Está muy Navidad. ¿Qué este se... No, déjamele. Le pongo más una cosa más bonita. Mira, ahí se reventó el grano. Se ve cómo se revienta el grano. La textura. Vamos a... ¿Por qué? Vamos a ponerle un iso un poquito más alto. Digo, más bajo. Disculpen. Y vamos a ponerle... Miren, así. ¡Qué textura! ¡Puta! ¡Quítate, cuarón! Sácate de ahí, Ñarritu. Ahí te voy del toro. Ve nada más. Qué bonito. Ahora probemos el video selfie. O sea, el video de la cámara frontal. Ahora caminemos a ver qué tal está la estabilización. Muy bien. Y el audio que están escuchando en este preciso momento es del micrófono del Huawei Mate 50 Pro. Entonces, bueno, pues voy a seguir hablando, voy a describir. El cielo es azul, el pasto es verde. ¿Saben por qué el agua es azul? Porque hay pececillos que dicen blue, 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 blue. Y el pasto es verde porque hay grillos que dicen green, 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 green. Bueno, ahí está, nada más para que... Eso es para que... Es prueba de audio, nada más. Es prueba de audio. Y luego aquí, ¿sabes qué? En este parque de Lincoln. Hay ratoncitos. A ver si nos encontramos. Luego hay ratos aquí. Ratas de verdad, de animales. De cuatro patas. Vamos a tomar la foto selfie en modo retrato. Inmediatamente vieron cómo se abrió el lente, el angular. Está buenísimo. Puedo también, obviamente, ponerle en 1X, en 0.8. O en ultra gran angular para que se vean todos los pinos. Esas fotos que tienen olor. Ahí me dice que el reflejo, pues si lo quiero o no lo quiero, puedo modificar el ajuste. Reflejo de espejo. Sí. Ahí está. Entonces vamos a tomar otra foto más con ultra gran angular en modo retrato selfie, ¿eh? Una normal ahora. Y otra. Pinos. Fotos que huelen. Ahí está. Muy bien. Eso es en modo retrato y vamos a tomarlo en modo ahora tradicional. Prácticamente es muy parecido. Ahí está. Ultra gran angular, así. Ahí el pinito. Muy bien. Ahí está. Ustedes se preguntarán, bueno, pues se ven igual en modo retrato y en modo foto. Pero es que no lo modifiqué porque en modo foto no te aparece ninguna opción. Es modo foto y ya. En modo retrato ya aparece aquí efectos. Y podemos cambiar remolino. O sea, la parte de atrás, iluminación, cabina, remolino, corazones, círculos. O sea, depende la luz como parásita que vas a tener de fondo, por ejemplo. Entonces ahí puedes cambiar. También vamos a ponerle ahí círculos, por ejemplo. O remolino para que se vea más evidente. Ahí está. En modo belleza podemos unificar, ¿verdad? Mis ojeras tremendas. Si es que ya estamos a fin de año. Este año estuvo rudo, hermano. Entonces así. Y entonces ya podemos ponerle una foto en donde se ve ya muy diferente, ¿no? Ya se ve muy diferente. Ahí está. Y en estas pruebas de día, bueno, pues lo que vamos a hacer es grabar con la cámara de video tradicional. Ahí estamos caminando. A ver, voy a brincar tantito. Voy a correr tantito. Me voy a parar tantito. Ay, traigo el albertero. Ciscado. Ahí está. Vamos a poner un zoom aquí de, a ver, todo lo que da. 10x. Ahí podemos ver la corona. Nos vamos para atrás. Para una gran angular. Nos vamos a un x. Ahí está. Un x. Ahí está. Muy bien. Buena estabilización. Buena calidad. Buenos movimientos. Colores. Y ahí está. Finito. Y es capaz de grabar video en hasta 4K. Ahí está. 16.9 o widescreen. 4K. A 60 cuadros por segundo. Entonces se ve fantástico. La verdad. Gran teléfono para tomar video. Ah, sí. Uy, qué barro. No le pasa nada. Porque tienen con un glass. Ustedes ya lo habían visto en un video. Y no le pasa nada. De verdad, mira. Ay, se me cae. Se me resbaló otra vez. Perdón. Perdón. Miren. ¿Eh? Fantástico. Fantástico. Digo, obviamente. Obviamente. Mira. Hubo muchos comentarios. Y si lo avientas yo en quinto piso. Bueno, obviamente. Si lo azoto, pues lo voy a romper. Esa no es la idea. La idea. Estas caídas accidentales. Ay. Ay. Se me cayó. No le pasó nada. ¿Ya vieron? Al vidrio no le pasó nada. Absolutamente. Con un glass. Adiós, amigos. Espero que les haya gustado este video. Miren nomás la papada que tengo. Dios mío. Oye, qué mal ángulo. Pero mejor lo sostenemos así. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima. Denle like. Suscríbanse al canal. Y bueno, pues ya saben en dónde encontrar un poco más de información de tecnología. Aquí andamos. Bye. ¿Lo tiramos? No, 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 no ¡Gracias!